En la mitad del periodo se puede revocar al presidente y convocar a nuevas elecciones. Para activarlo tenemos que recoger un determinado porcentaje de firma. Pero lo importante es que para ganarlo tenemos que sacar la misma cantidad, óigase bien, o más votos de los que sacó Chávez cuando ganó las elecciones. Pero eso es fácil porque hay mucha gente que está descontenta y hay mucha decepción. Pero Chávez no se va a dejar, pues va a inventar cualquier excusa. Eso es verdad, pero esto también es verdad. Yo quiero que ustedes lo vean. ¿Usted estaría dispuesto a entregar el poder después de los cinco años? Claro que estaría dispuesto a entregarlo no solamente después de los cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una verdadera democracia, mucho más auténtica. Ahí está, él solito se mandó a joder. Si, por ejemplo, yo, a los dos años, resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción, o algo que justifique mi salida del poder, yo estaría dispuesto a hacerlo. Señores, esto es un acto completamente constitucional. Aquí no pueden acusarnos de golpista ni de nada. Este es nuestro derecho, diría yo que es nuestro deber. Así que a partir de ahora tenemos que movilizar a toda nuestra gente, todas nuestras comunidades. ¿Para qué? Para recoger el porcentaje de firmas necesarias para el referendo revocatorio. Porque el momento es ya, señores. Eso es. Eso es. Duro, todo lo que necesiten, todo lo que sea necesario, con fuerza.